En vuestras manos y de Wilto, este es el ejemplo vivo de lo que se hizo en Zoom. Y yo quiero agradecerle a sí mismo una vez más y que usted siga apoyando a nuestro jubilado y a otro mayor de la ciudad. Estamos a la orden, en las buenas y en las malas, pero que sea de un grupo, no lo hay que morir. Escuchar para el año. Gracias. El hábito de leer, pero es más interesante cuando uno tiene la oportunidad de leer y escuchar, de sentir las cosas. Hace algunos años, revisándolo en internet, encontré un discurso de Salvador Allende. En 1972, Salvador Allende, como todos sabemos, fue presidente de Chile y estuvo poco tiempo porque fue derrocado. Él profesaba el socialismo como ideología, como forma de gobierno. En 1972, yo tenía dos años. Y en la Universidad de Guadalajara, en México, dio un discurso. Y empezó el discurso, yo lo vi con la magia de la tecnología en internet. Y él empezaba diciendo, dice, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Y es verdad, porque la juventud no es la edad cronológica. La juventud es un estado del alma. La juventud es una actitud frente a la vida. Y no es viejo por años, ni es experimentado por años, sino por realmente la pasión que le haya puesto a su vida. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Y lo hacemos, y yo les agradezco. Y realmente los aplausos no son para mí, ni los siento siquiera. Son para gente valiosa como Don Walter Bravo, como el Mayor Méndez, que han venido aquí a este pueblo, que en verdad es una tierra fértil, a sembrar. Y ahora que circunstancialmente tenemos la oportunidad de estar al frente del discurso de los genotológicos Machala, para la provincia, que aquí en Puebla es uno para la parte alta. Y mi hermano Jacob trabaja con Ramiro Cerca, mi papi es amigo de él, yo también soy amigo. La idea es que Don Walter se incorpore en el equipo de trabajo, en el tema de adultos mayores. Por eso yo lo voy a luchar. Yo le pido ahorita, públicamente. Gracias.